la estaba empezando a mover ficha con el tema de energía primero contratación de bastantes puestos a lo largo y ancho de europa incluido en españa en sedes como madrid y barcelona para tesla energía por lo tanto parece claro que tesla quiere acelerar su proceso de implantación de soluciones de energía en europa pero lo más importante para mí es que se ha revertido una decisión que yo creo que no era del todo acertada por parte de tesla con respecto a tesla solar y era que te obligaba si tú querías una power wall a comprarla con instalación fotovoltaica dicho de otra forma sólo para nuevas instalaciones fotovoltaicas podías hacerlo con tesla y a la vez instalar las power walls sin embargo si tienes una instalación fotovoltaica o que se utilizar otro instalador otras placas no podías y por lo tanto te limitaban bueno pues eso es lo que ha cambiado ahora mismo ya no te va a obligar por menos en eeuu parece que en europa también se va a hacer así de hecho en la página de tesla en eeuu aparece ya en la parte superior derecha power wall en españa también que hasta este fin de semana no aparecía y ahora ya aparece la información actualizada y que en principio no requiere o de bien 12 placas de tesla o que tesla tenga instalación por lo tanto yo por ejemplo en mi instalación me podría poner una batería de 13.5 kilovatios hora de tesla sin ningún tipo de problema en españa todavía no dan los precios en eeuu ya están dando los precios y os puedo confirmar si no me ha fallado descargar la imagen que los precios que está dando tesla son exactamente estos que estáis viendo en la imagen para una power wall 9200 dólares de 13 kilovatios no es barata después de tasas e incentivos en eeuu son distintos a europa no es barata y os recuerdo que está hecho principalmente de las baterías de esos usuarios de tesla que han tenido que cambiar su batería por un fallo de un módulo y que tras la deshace pagar toda la batería y tras la reaprovecha el resto de la batería lo cual lo cual cuanto menos es bastante curioso empieza 9.200 dólares 2 power walls 16.000 3 power walls 25.000 también os tengo que decir que he visto varios casos en eeuu de instalaciones muy tochas aisladas donde tenían 24 tenían 10 power walls y tenían problemas muy serios hasta el punto que han tenido que requitar retirarlas a pesar de estar con inversores fronius etc etc las han tenido que retirar porque no consiguen sincronizarse entre ellas tesla envió ingenieros para intentar solucionarlo no hubo forma y al final las tuvieron que recomprar desde el mismo precio que se sabía comprar al cliente pero bueno es una buena noticia que tesla empiece a animarse a ofrecer este tipo de soluciones desacopladas de las placas porque puede haber mucha gente que le compense ejemplo claro alguien yo pienso en mis padres por ejemplo no pueden ponerse placas porque viven en un piso sin embargo dependiendo la tarifa que elijas por ejemplo tienes una tarifa de coche eléctrico o una tarifa muy barata unas horas una casa con 13 kilovatios más bastante servido por el general yo os puedo decir que en el día de hoy el consumo total de carga de mi casa y lo voy a mirar en tiempo real porque no sé cuánto ha sido el consumo de la casa sin cargar coche eléctrico porque ya os conté en el vídeo del ngzs que yo ahora no puedo cargar en mi garaje en la casa se ha gastado 6,78 kilovatios vale de la red de comprado 2,9 y el top y el total ha sido 6,78 la generación hoy que no sea un día del todo